Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas se encuentran en medio de un escándalo por la supuesta infidelidad de uno de los dos. Esto es lo que sabemos. Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez son una de las parejas más longevas del mundo del espectáculo mexicano, pues llevan 11 años juntos. Ambos se conocieron en las grabaciones de la telenovela Fuego en la Sangre, donde compartieron créditos con Sergio Yáñez, Adela Noriega y Ninel Conde. Sin embargo, el actor tuvo un amplio historial de conquistas previas antes de conocer a su actual esposa, por lo que fue pareja de Fátima Boggio y Andrea Noli, con quienes también tuvo hijos. Elizabeth Álvarez es su relación más larga y con quien tiene dos hijos de nombres León y Máxima, motivo por el que la actriz ha dejado de lado su carrera profesional para dedicarse de lleno a la crianza. Sin embargo, en días recientes comenzó a circular el rumor de que Jorge Salinas volvió a las andadas y estaría saliendo con una mujer de 30 años que además hace su nutrióloga. Fuentes cercanas a la producción Perdona Nuestros Pecados, donde trabaja actualmente, comentan que ya son muy comunes las visitas de dicha mujer al foro de grabación con la intención de encontrarse con Jorge Salinas. Incluso se habla de que Elizabeth Álvarez ya sospecha de la infidelidad de su esposo, pues van varias veces que visita de sorpresa el set de grabación para vigilar a su marido. Rumores que han tomado más relevancia tras la publicación de un par de fotografías donde se ve al actor de 54 años abrazando y besando a su nutrióloga, con quien tendría cerca de un año de mantener la relación. Hasta el momento ni Elizabeth ni Jorge han lanzado comunicados desmintiendo la polémica, por lo que esta información se maneja como un rumor y un secreto a voces entre el equipo de producción de la novela donde trabaja el actor. ¿Crees que Jorge Salinas termine su relación con Elizabeth Álvarez o este solo sea un invento malintencionado? Te leemos en los comentarios.